Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Esto es DTV Entrevistas. Hoy tenemos la oportunidad de conocer al diputado Alejandro Cacace, que ya está conmigo. Él es de San Luis, de la Unión Cívica Radical, y uno de los diputados más jóvenes de la Cámara. Yo creo que en el Top 5. 35 años, ¿o no? Bueno, buenas noches. Así es, buenas noches Magalí, un gusto saludarte, estar acá después de tantas notas que hemos hecho en estos meses, que siento ya que te conozco y ahora, bueno, profundizamos en una entrevista personal. Sí, uno de los sub 35 de la Cámara. Ya hemos hecho un grupo de todos, de hecho, de Juntos por el Cambio, más los del Frente de Todos. Cuando todavía no había pandemia nos pudimos comer un asado y eso ha quedado ahora suspendido. Pero sí estamos trabajando en algunos temas importantes para nuestros jóvenes, como es el tema del empleo joven. Y después sabemos que hay temas muy polémicos en debate, como puede ser la legalización de los estupefacientes, la legalización de la interrupción del embarazo. Y entonces, en esas cosas que por ahí otros no se ocupan, nosotros siempre estamos discutiendo. Claramente otra onda, lógicamente, un cambio generacional que se siente, ¿no? En la Cámara. Sí, sí, sí. Yo creo que siempre hay un impacto de lo generacional. Hay otra óptica sobre los problemas. Creo que no tenemos los mismos prejuicios que por ahí tienen muchos de los diputados que vienen hace mucho tiempo. Hay otro diálogo, lo noté cuando pudimos conocernos con los del otro partido, o el otro frente, y hubo un diálogo mucho más franco, cada uno en sus ideas, con sus proyectos, pero, digamos, sin esa grieta tan conocida o esa reticencia a poder hablar con el otro. Y eso creo que es bueno, porque también lo que la ciudadanía espera, no solo los jóvenes, sino todos, es que haya mayor diálogo político entre los partidos. Y creo que dentro de nuestra generación eso está. Así que sí, en mi caso me tocó asumir, después de haber tenido ya seis años de experiencia como legislador en mi provincia, en San Luis, en la que además tuve todos los roles, porque fui legislador en minoría, después fui presidente del bloque minoría, en un momento fui mayoría, fui vicepresidente. Uno de los presidentes de la UCR más jóvenes también. Dice que te encontré el lado joven, que el más joven, el más joven, el más joven. Sí, fui presidente del partido cuando tenía 25 años en mi distrito, que era el más joven en la historia del partido en todo el país. Y también estaba este desafío de lo generacional. ¿Y alguna vez te pusieron un poco en contra este argumento de la juventud? ¿Algún político de años 20 dijo, nene, vos sos muy nuevo acá? Sí, obvio, a los jóvenes se nos busca por ahí descalificar por el no tener experiencia. ¿Cómo que respondías en ese momento? Y tenés que, es un desafío doble, tenés que trabajar con mucha más fuerza para mostrar que sí tenés la capacidad. ¿Vos sabés? Me acuerdo, por ejemplo, en la UCR, que es un partido, digamos, que en general la dirigencia es más grande. Teníamos una reunión que era el Comité Federal, que eran los presidentes de todos los distritos del país. Entonces me toca entrar un día ahí a la sede de Alsina. Claro, a mí en San Luis me conocían, yo había sido presidente de la Juventud Radical, pero en el Partido Nacional no tanto. Entonces entro ahí, estaban sentados en la mesa, todos hombres de unos 60 años, todos hombres y todos arriba de 55, seguro. Más de 25 años te llevaban, o sea, más del doble. Claro, y yo entré a la sala ahí y noté una cara como diciendo, este, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Será el que viene a servir el café? ¿Será secretario o asesor de alguno de los que...? Y no, me senté en la mesa como uno de los presidentes del partido y claro, hay un prejuicio. Yo creo que pasa mucho eso con los jóvenes, pasa con las mujeres también. Hay prejuicios, entonces lo debés haber sentido vos también, digamos, y todos los que tienen que mostrar que pueden como los demás. Y a los jóvenes nos ha pasado eso. Entonces tenés que sentarte y un doble rol de mostrar que tenés capacidad frente al prejuicio que te puedan presentar. Más también para los que venimos del interior, en tu caso, vos que sos de San Luis, que una vez yo te dije puntano y que me encantaría que me lo vuelvas a recordar, me dijiste, no, 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 ¿puntano no? ¿San Luisino? No, yo puntano sí, lo que aclaré es porque, claro, nosotros tenemos el gentilicio sanluiseños para toda la provincia, pero puntanos somos solo los de la ciudad. Claro. Entonces yo te decía que no hay que decirles puntanos a todos los sanluiseños porque están los villamercedinos, los merlines, que son sanluiseños pero no puntanos y viste que está esa cuestión de la identidad fuerte de cada ciudad que si los llamás por el nombre que no corresponde, puede ser un tanto agresivo. ¿Vos hiciste toda tu infancia ahí en San Luis? Sí, estuve desde chico, viví ahí. Mi papá fue intendente de la ciudad, capital, de hecho, siempre me involucré en política desde muy temprano. Bueno, me fui recién de San Luis cuando tenía 16 años, porque me fui a estudiar a Estados Unidos e hice un intercambio. ¡Qué lindo! Sí, la verdad que fue una experiencia transformadora, porque de algún modo uno vive en el interior del país y nuestra cultura es muy homogénea, ¿no? Tenés el mismo idioma, la misma religión, el mismo grupo étnico. A lo sumo, otra tonada. Otra tonada, claro. Ustedes muchos no tienen una tonada, ¿no? Tenemos, tenemos, sí. Acá en Buenos Aires nos identifican como de Córdoba, por ahí no se asocien, pero es una tonada propia que tenemos de San Luis, que no es ni la de Mendoza ni la de Córdoba, sino que es propia puntana. Pero, claro, digo, de uno vivir en una cultura que es como muy homogénea, de repente a los 16 años cae en un país que, bueno, era otro idioma, que tiene una diversidad racial muy grande. ¿A qué se iba de Estados Unidos? Estuve en un pueblo en Texas, además muy particular. Me imagino. Muy cerca de Austin, que es la capital de Texas, y ahí hice el secundario. Entonces fue una experiencia muy transformadora, porque más allá de lo académico en sí y de aprender, el estar expuesto a otra civilización hace que rápidamente tengas que aprender a socializar, independizarte también, y 16 años por ahí no es tanto, digamos, para salir a vivir en otro lado. Te abre la cabeza, aparte, porque descubrís que tu mundo no es el único mundo, que lo que vos haces en tu casa, en otras casas lo hacen diametralmente opuesto, y está bien. Exactamente. Eso sobre todo te produce un shock cultural que te hace aprender rápidamente. Además fue una experiencia cuando estuve en Instagram, que eran con cuatro familias distintas que vivís, entonces tenés distintas costumbres. Unos cenan a las cinco de la noche, y los otros a las nueve. ¿Cuánto tiempo pasaste allá? Y estuve un poco más de un año y medio casi, porque primero terminé el secundario y después empecé en la universidad. Hice algunas materias en la universidad, justo fue la época que fue la crisis nuestra, el 2001, así que empecé, completé lo que sería un año de universidad, después me volví y empecé a estudiar Derecho acá. Y estudiaste en varias facu, creo, no sé, vi que tenés como... Le agarré el gustito... Muy como bolito, como bolita tú. Le agarré el gustito a lo de viajar, sí. Te debo decir la verdad, porque, claro, hice programas en la Universidad de Harvard, en la Autónoma de Madrid, en la Complutense de Madrid, en Boloña, en Italia, en la Universidad Central Europea, que es en Budapest, en Hamburgo, en Alemania, en la Erasmus Rotterdam, en Holanda. Bueno, lo tuyo es tremendamente nerd, muy bien, qué bueno. Sí, tuve como una serie de años que me dediqué a viajar, a estudiar, y con muchas becas de distintos organismos internacionales. ¡Fabuloso! Becas de la Comisión Europea, del gobierno de Estados Unidos también, de algunas fundaciones, como que aproveché eso para estudiar. Y además siempre me gustó, mi formación de grado es como abogado, ¿no? Y después tengo una maestría en Economía, pero siempre me gustó estudiar distintos temas, de filosofía, de ciencia política, de historia. Entonces, en cada una de estas experiencias fui teniendo como temas muy distintos. No sé, por ejemplo, en España en un momento, por darte un ejemplo, se me dio por meterme a estudiar en un centro de estudios orientales. Y estudié sobre el desarrollo económico y social en China. Entonces me puse a estudiar eso y no tenía nada que ver con lo que tenía que hacer de materias para la facultad. Porque yo estaba en Córdoba haciendo abogacía y había firmado un contrato académico que se llamaba que tenía que ir a hacer ciertas materias a España como parte de una beca del Banco Santander que me habían dado. Y cuando llego ahí, claro, estaba en un campus, que es en Tres Cantos, al norte de Madrid, y los temas que daban, estaban todas las facultades juntas en el campus, entonces me interesaban otras cosas, no las de Derecho. Me interesaba la política de la Unión Europea, esto de China. Después había una facultad de historia que tenía historia griega antigua de la época de Alejandro Magno y todo eso, de las conquistas sobre Persia. Entonces me puse a estudiar de eso. Y vos, Chocho, te gusta mucho leer y... Me gusta mucho leer y me gusta mucho estudiar. Esa es la parte ener que decís y te la voy a reconocer. Yo con vos a carrera de mente no juego. Y habré aprovechado mucho en la cuarentena, por ejemplo, porque como ahora hay menos reuniones o presenciales, uno está más tiempo en la casa y demás, de hecho he empezado dos programas. Estoy haciendo una maestría en Desarrollo, Economía y Datos. Viste que ahora la ciencia de los datos es como lo más... Sí, Big Data. El Big Data, claro. Estoy haciendo una maestría sobre eso con el MIT, en Massachusetts Institute of Technology. Y estoy haciendo otra maestría con Harvard, que es el Public Leadership Credential, que es sobre políticas públicas. Ah, no nadada, que de todo lo que estudiás. Es tremendo. Me gusta, me gusta realmente. Me gusta, claramente. Te tiene que gustar, porque para ponerte, no sé, un día a la noche, a las nueve de la noche, en vez de ponerte a ver una serie en Netflix, para ponerte a hacer una maestría, te tiene que gustar. Porque si lo haces como la fuerza, sería imposible sostenerlo. ¿Y el desconectar viene por ahí también? ¿Te desconectás estudiando? ¿O decís, bueno, ya estudié hoy un montón, desde historia hasta política, ahora...? Para mí es una desconexión. Mira. Te va a sonar, mis amigos me dicen, vos estás loco, porque el otro día, con esta maestría en economía que estoy haciendo, es muy exigente en el MIT en términos de matemática, ¿no? Entonces, hay temas de cálculo diferencial, o cálculo multivariable, álgebra, matricial, estos temas que tenés que estudiar para poder hacerlo, y entonces a veces me pongo a la noche a hacer. Y me dicen, mis amigos, vos tenés que tener ganas para ponerte a hacer esto, porque lo necesito para hacer la maestría. Pero vos sabés que hasta haciendo los ejercicios de matemática, es como que te concentrás tanto en lo que estás haciendo y en el presente de ese momento, que te olvidás del resto de las cosas. Claro, te divierte. Es como, viste que algunos dicen que la meditación también tiene mucho que ver con la entrega a una cosa, ¿no? Estoy haciendo ahora. Estoy haciendo la cuarentena. ¿Estás meditando? Sí, sí, porque el no tener actividad física ahora, porque los gimnasios están cerrados, los deportes no se pueden hacer, entonces lo que hacía antes de la cuarentena, hoy no puedo. Estoy haciendo mucho yoga y meditación. El yoga es como una forma de meditación con movimiento y con respiración. Y ves, todo eso lo que te lleva es hacer cosas que te involucren con el presente. Claro, aquí y ahora. El aquí y ahora. En general, esto que decís de distender es de que la mente no esté pensando ni en el pasado, que por ahí te trae angustias o sufrimiento, o que estés pensando en el futuro y que te trae ansiedad. Entonces, eso de que la mente está carburando sobre cosas que no son las que están pasando, bueno, necesitas venir al aquí y ahora, como dijiste. Y eso, ¿qué te lo produce? La meditación, el yoga, el ejercicio físico, hasta por ahí el estar cocinando o ocupándote de algo en tu casa. ¿Cocinas? Cocino, sí. Y ahora en la cuarentena más, obvio. Del 1 al 10, ¿cuánto te pones, la verdad? Eso es muy difícil. Tendrían que los comensales decidir. Hubo comensales, testigos que puedan... ¿Les viste contentos? Ahora estoy con mi pareja que estamos viviendo y comemos con él directamente, pero... Te aprueba. Me aprueba, me aprueba, sí. Listo. No, lo de la cocina es bueno porque también te pone muy en ese momento presente. A mí me gusta hacer pastas caseras, por ejemplo, así que amaso todo. Ahora te da el tiempo para hacer todo de cero, ¿viste? Entonces, compras la harina, los huevos, las cosas, vale. ¿Y más que a vos te gusta aprender claramente, emprender nuevos proyectos? Bueno, ¿te habrás dado tiempo en la cuarentena para...? Sí, hasta con la comida, te digo. Para mí, por ejemplo, el probar, no sé, distintas panaderías, lo que tienen, o ahora se me ha dado por todo este culto al café que hay, ¿viste? ¡Ay, me encanta! Entonces, compro el café en grano, lo molé, lo muelo, que en otro momento, ¿viste?, ni se te hubiera ocurrido porque, no sé, tenías una mañana a las nueve de la mañana acá, no te da el tiempo para hacerte, más que hacerte el café rápido. Pero ahora, como está esta, hoy la vida del diputado es entre el Zoom y estar en tu casa, ¿viste? Entonces, tenés, no sé, la comisión a las once y después la otra a la una, y entonces entre medio tenés diez minutos, bueno, ahí te ponés a hacer el café. Claro, no, aparte, mientras estás haciendo un Zoom, capaz que ya pusiste, no sé, las remolachas en el microondas a que se vayan haciendo. Yo amo la optimización, ¿viste? Mientras está hirviendo el agua, ya limpia acá y demás. Sí, ya veo igual, ya veo igual. Sí, optimizás tu tiempo. Hago pastel de espinaca y entonces... Mirá, ¿sos vegano o algo así? No, 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 no. Fuiste un asado con... Sí, 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 no, me gusta comer carne, me gustan los asados también, pero en lo que yo cocino tiendo a... Por ahí no cocino tanto con carne, sino que hago más pastas, estas cosas. Claro. Todo lo que es, digamos, de la cocina italiana, de esa cultura que es un poco la de mi familia también, es lo que más... ¿Sos de descendencia italiana? Sí, soy de descendencia italiana. Cacache es mi apellido, en realidad. Lo hemos españolizado y como Cacace, pero somos de toda la familia de un pueblo del sur de Italia que es Masalubrense. La isla de Capri, viste, que es tan conocida por el turismo, bueno, el lugar más cercano a Capri desde el continente es Masalubrense, que es una comuna ahí en la provincia de Nápoles, en la campaña, y todos venimos de ahí. Así que... ¿Se quedó familia allá? Quedaron con mi mismo apellido, pero no sé de que sean realmente parientes. Se ve que muchos de allí, de Masalubrense, emigraron a San Luis, porque me pasó algo muy curioso. Cuando yo estaba estudiando en Italia, fuimos con mi papá una vez a visitar. Después él fue otras veces también. Yo estuve viviendo en Italia, pero solo fui una vez a ese pueblo. Y nos encontramos con que todos los nombres de ahí eran los de San Luis. Era como curioso. Porque hay apellidos típicos en San Luis, como por ejemplo decirte Pérsico, que fue un senador nuestro pérsico, o Gallulo, o Canyano. Bueno, todos esos apellidos de San Luis fuimos y eran los mismos de... ¡Qué descubrimiento! De Masalubrense. Hasta fuimos al cementerio y estaban todas las lápidas con esos apellidos. Entonces, es como algo bastante extraño que te vas del otro lado del océano y de repente te encuentras en una ciudad donde en los cementerios están los mismos apellidos que en tu propia ciudad. Maravilloso. Pero es parte, digamos, de la historia de la inmigración nuestra. Y ahora te tocó pasar la cuarentena acá, separados de tu familia, la que quedó en San Luis, acá estás con tu pareja. Pero bueno, llevando la distancia y supongo que no habías planeado quedarte en Buenos Aires en este momento. No, la verdad que para nada, porque yo justo el 19 de marzo, que es cuando se dicta la cuarentena, me estaba mudando acá. Porque yo estuve siempre en el centro, me estaba yendo más hacia Palermo y estábamos haciendo la mudanza en el departamento y eso. Y me quedé, sobre todo me quedé porque era previsible que hubiera sesión, por ahí se discutía el tema de si había que declarar el estado de sitio. Dije, bueno, mi tarea está acá, me tengo que ir a Buenos Aires, me quedo. Además que pensábamos que iba a ser por 14 días. Después comenzaron todas las extensiones. Y hoy pensaba lo difícil que se ha vuelto el tema del transporte interjurisdiccional. Pude ir una vez a San Luis durante la cuarentena porque se aprobó un protocolo, que es el protocolo con PCR, poder hacer un test, que me hice el test y de esa manera fui por cinco días. Después me pidieron que... ¿Visitaste a tu familia? Ahí visité a mi familia, hice reuniones políticas, estuve con los diputados provinciales, los concejales, las autoridades de la UCR, como que aproveché para hacer todo, digamos, la tarea normal de política que uno hace cuando vuelve al distrito. Pero me dieron la autorización para entrar por cinco días en la provincia, tuve que después salir. Además con esto, la verdad que el viaje en sí es tan distinto ver la Argentina como está hoy, porque entrar a cada pueblo, o sea, ver en cada pueblo que en las entradas están estas barricadas, todo a lo largo de la ruta 7. Me acuerdo que cuando volvía, que te llevo un día entero de auto ir y un día volver prácticamente, cuando volvía tenía una reunión de comisión, que era justo a la tarde y entonces tenía que usar internet para poder hacerlo. Y entonces busqué entrar en... Veníamos juntos con Nacho, que es mi asistente, que acá está con nosotros también. Y quise entrar a Rufino para poder ir a una estación de servicios y sentarme a hacer la reunión. Y no se podía entrar, hubo que pedir autorización al municipio, me la dieron, pero digamos, insólito pensar en esto tiempo atrás. Sí, caótico. Lo que pasa es que en general en las provincias y en los lugares chicos están con muchos menos casos. San Luis hoy tiene... Al menos, claro, San Luis está bastante bien. San Luis tiene 20 casos de coronavirus, relativamente está muy bien. Y entonces también se genera mucho pánico de que uno vaya de afuera y lleve el virus. Pasó además que tuvimos estos contagios en la cámara ese día en la sesión. Tremendo. Estábamos ahí ambos. Estábamos ahí. Y para colmo, claro, tuvo la desgracia Miguel Base, que estaba ahí conmigo, de contagiarse. Julio Saad, que estaba sentado al lado también. A mí me hisoparon y no tuve, pero digamos, todo eso en la provincia de la Circula, fue la noticia. Estaban los medios pendientes. O sea, te hisopaste dos veces. Dos veces, sí. ¿Qué onda el hisopado? ¿Duele? Es incómodo. No es que dule, pero es incómodo, porque el protocolo marca que hay que hacerlo sobre garganta y nariz. En la garganta es como que te meten un hisopo largo así, te raspan y te da arcadas, básicamente. Pero en la nariz es un hisopo también largo que va y lo van introduciendo hasta arriba. ¿Lo sentís? Lo sentís como en el cerebro, prácticamente. Es para decírselo en términos bien gráficos. Qué terrible. Lo sentís como en el cerebro y cuando sale, la verdad que es una sensación muy desagradable. Me imagino. Al menos la primera vez que lo hace. Vino la enfermera a mi departamento a hacerlo y uno en el ánimo ese de controlar, ya le quería agarrar el hisopo como para que no entra mal y dice, no, 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 toques. Y sí, se siente bastante raro. ¿Tusiste miedo en algún momento? No, no tuve miedo en sí. Primero porque, digamos, creo que todos nos debemos cuidar y todos nos debemos preocupar, pero también sé que justo en mi franja etaria el riesgo de mortalidad a partir de una infección por el virus es muy baja. Entonces no sería, creo, racional de mi parte tener miedo a partir de eso. Sí, yo entiendo mucho a los diputados que están en otra edad o que son grupos de riesgo, ya sea porque tienen más de 60 o porque tienen factores de comorbilidad y los entiendo que no quieran venir ahora a la Cámara o que no quieran estar en el recinto sesionando. Yo por eso, yo primero fui promotor de la virtualidad. El 25 de marzo, apenas cinco días de empezar el distanciamiento, yo presenté el proyecto para las sesiones virtuales. Lo hablé después con Masa que me dijo que les parecía muy bien y él fue un impulsor, ¿no es cierto?, de este sistema. Pero a su vez, cuando se decidió que fuera mixto y que algunos estuvieran en el recinto y otros desde sus despachos, desde la casa, pero sobre todo unos en el recinto para poder, digamos, seguir las votaciones, generar las negocios, yo me ofrecí como voluntario de arranque de estar como parte del bloque. Yo estoy en la mesa del bloque de la UCR, pero me ofrecí a estar porque dije, bueno, si alguno puede enfrentar el riesgo, somos en todo caso los más jóvenes. Claro, ya estabas acá aparte. Y ya estaba acá, así que todas las sesiones, si bien yo promoví la virtualidad, todas las sesiones que ha habido, yo he estado acá en el recinto. ¿Y qué análisis haces de este uso de la virtualidad? Porque ahora ya están más cancheros todos los legisladores, pero tuvimos un inicio en donde se pudo ver que había un distanciamiento entre algunos legisladores y el uso de la tecnología, ¿no? Sí, me parece que son todos, es clásico que se genera una desconfianza hacia lo nuevo, hacia lo distinto, hacia estos mecanismos tecnológicos. Yo siempre tuve mucha confianza en que esto iba a funcionar y me parece que lo está haciendo. Y fuimos dando pasos, ¿no? Primero fue presentar todos los proyectos y los expedientes, hacerlo todo electrónico. Después fue el turno de las reuniones de comisión y cuántas reuniones de comisión que pudimos hacer. Y sin duda que lo más complejo es la sesión porque hay que meter a los 257 en esta plataforma y distribuir la palabra y demás. Pero la verdad que para mí es un sistema que funciona. Primero que nunca he visto tanta presencia en las sesiones como ahora con la virtualidad y lo mismo en las comisiones. Y facilita, porque digamos, cada uno está donde está y se convoca a la comisión. Hoy tengo, por ejemplo, a las 4 de la tarde digo, tenemos 4 de la tarde, 7 de la tarde a la hora que sea y está todo el mundo ahí sentado. Claro. En un punto la virtualidad legitimó el tener que estar, ¿no? Porque es como que ya no tenés excusa de no, no puedo ir porque tal cosa. Y estás en tu casa. Un poco vas a poder poder prender la compu, ya sea para la comisión, para terapia, para... Tal cual, me parece que... Lo virtual se legitimó mucho. Sí, me parece que facilita muchísimo, le quita la excusa, como decía uno, para decir por qué no está. Antes había problemas de viaje que había que traer a todo el mundo de cada una de las provincias y de los asesores y que si el vuelo y no había vuelo, hoy no tenés excusa para eso y tenés que estar. Y me parece que también involucra que tiene que haber mucha responsabilidad del legislador para estar estudiando los temas, estar presente, participar y demás. Alejandro, ¿vos te imaginabas que ibas a ser diputado? ¿Estaba entre tus planes, por ejemplo, cuando estabas en Estados Unidos estudiando? ¿Ya podías ver este futuro para vos o se fue dando? No, siempre lo planifique. Vos tenés todo planeado, ¿no? No, a ver, siempre me quise involucrar en el servicio público. Primero, puede que haya algo de influencia familiar, pasa como esto que, no sé, en la casa del médico todos hablan de medicina y capaz que termino resultando con natural al niño que crece ahí hablar de eso. En mi casa siempre se habló de elecciones, de gestión pública. Como te decía, cuando yo nací mi papá era diputado, después pasó a ser intendente de la ciudad. ¿Tu mamá? ¿Qué hacía? Mi mamá es abogada también. Los cuatro, somos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, los cuatro somos abogados y los cuatro estamos en política. O sea, mi mamá no ha sido candidata, pero siempre se involucró con la fiscalización, con otras actividades, de la campaña. Y entonces te quiero decir, siempre hablábamos de eso, de política en la mesa y del gobierno y del Estado y estas cosas. Y entonces, no sabes hasta qué punto lo elegiste o fue algo que... Fue como una herencia que también adoptaste porque te gustó, claramente. Claro, exacto, sí. Pero siempre quise hacer eso. Cuando era chico leía mucho de filosofía política, clásica, ¿no? Estas cosas como Aristóteles, Platón, la política, la república o la utopía de Tomás Moro, este tipo de libros así. Y entonces siempre tenía esta idea de cómo hacer el Estado ideal, que fuera justo, que en donde no hubiera injusticia, donde hubiera equidad. Esto en tu adolescencia, esto pensabas en tu adolescencia. Sí, sí, esto pensaba... Me acuerdo una vez cuando estábamos en la clase de lengua que estoy como con todo ratificando esta imagen de NERC. Pero te lo dije con muchísimo cariño, ¿no? Pero bueno. Quiero que lo sepas. Fue cariñoso. Me acuerdo, teníamos la clase de lengua y la profesora dice ¿qué libros han leído en el verano? Y bueno, la mayoría no había leído ningún libro o alguno había leído o habían leído sobre todo de ficción, por ahí, más común, digamos, estos beceros de ficción o leer cosas tipo Harry Potter y yo le digo no, yo leí El Príncipe de Maquiavelo y leí y quedó la profesora como sorprendida. Pero yo leía eso. Qué gusto para la profesora ese alumno. Sí, sí, obvio. Pero me gustaba, me gustaba leer eso y siempre tuve como esa concepción reformista de lo que hay que modificar para que las cosas vayan bien, para que sean justas, para que sean equitativas y eso es lo que me impulsó siempre a hacer política. Después lo de ser diputado, digamos... Es como parte de... Sí, es una circunstancia. Un gran proyecto. Podría ser concejal, diputado, intendente, gobernador, presidente, lo que sea donde puedas, digamos, generar un cambio. Claro. Vi que en tu bio de Twitter dice que sos ariano. O sea, para que lo pongas es porque hay una identificación ahí con el signo que lo tiene todo planeado. Dicen, ¿no? ¿Te sentís identificado con el ariano? ¿Cómo es el ariano? Sí, tengo un amigo que hace todo el análisis de la astrología que cuando ve la entrevista seguro le va a gustar esta parte y me va comentando sobre los signos. Yo me hice una vez la carta astral. Ajá. Sí, me sentí súper identificado con todo lo que decía. Por ahí no sabría leerlo yo mismo, digamos, esto de los ascendentes, la luna en tanto, el sol en el otro. Esto no lo sé yo interpretar. Pero a partir de que alguien lo lee y lo que se me ha identificado como que es de arias, esto de qué signo de fuego, de qué es impulsivo. ¿Impulsivo? Sí, sí, sí. Yo siento que soy muy impulsivo. Por ahí después lo recubro. Mirá. No pareces, pareces que haces meditación y yoga. Claro, y eso me lleva una calma externa, sobre todo. Internamente por ahí hay más ebulliciones. Claro. Y ese fuego como buscando explotar, pero bueno, pasa también me parece por la habilidad de uno de poder conducir sus energías. Claro. Esa sería una buena definición. Una buena definición. Siento que tengo, y esto decía mi carta atrás, que tengo enormes reservas de energía, pero creo que la capacidad de uno debe estar en poder canalizarlas un poco. Clave también para el rol de ustedes. poder conducir el fuego. Ay, me gusta, qué metáfora. Para terminar, porque se nos pasó volando y lo relamento porque es un placer charlar con vos. Igualmente. Siempre les pregunto a los diputados cómo se ven de acá a 10 años y qué te imaginas vos, para vos, más allá de donde te toque estar en lo político que asumimos que seguirás estando en algo, pero cómo te ves, te ves formando una familia, viajando mucho, ¿qué proyectás? Ah, qué buena pregunta. La verdad que en el plano personal me cuesta mucho más proyectar o pensar o planificar. por ahí uno tiene o por ahí tenía una concepción de lo que iba a hacer en la vida y que me iba a casar a tal edad y tener hijos y demás y eso aún no ha pasado. En algún momento pensé, dije, a los 25 me voy a casar, voy a tener hijos, ahora tengo 35, todavía no me he casado ni tengo hijos, por ahí en algún momento lo haga. Pero sí me es mucho más fácil, digamos, planificar o proyectar la parte de mi vida profesional o política donde sí me siento claramente vinculado con el servicio público. Me gusta también mucho lo académico, yo estoy ahora como profesor de la Universidad Nacional de San Luis y siempre mantener como ese costado de dar clases, de un poco con lo que hablábamos primero, de seguir investigando, participando en proyectos, enseñando, eso siempre me gusta, así que creo que siempre va a ser parte de mi actividad. Pero sobre todo me veo pudiendo, digamos, dar mayores pasos en servir al bien público, a la comunidad en esta representación, ya sea como diputado o en otra responsabilidad. Claramente una vocación y así será. Sí, me genera tentación lo de los ejecutivos, obviamente. Claro. La posibilidad de gobernar e implementar cambios bien en concreto y sobre el terreno, pero bueno, hay tiempo. Hay tiempo, queda mucho camino. recomenzando este mandato que tengo hasta el 2023, así que tengo que desempeñar esta tarea primero. Seguro lo vas a hacer muy bien, ha sido un placer escucharte, conocerte más, esperamos poder verte pronto porque hay mucho más para charlar. Alejandro Cacace con nosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Maradí, por la invitación, un gusto compartir con vos. El gusto ha sido mío. Y gracias a ustedes por estar con nosotros y por también permitir que los legisladores se muestren un poco más por fuera de la figura política y nos muestren quiénes son. Gracias y buenas noches. Gracias.